Cada vez que llueve es un problema grave, porque el problema acá es de la calle que está en Colibrí, que es un tubito, que cada vez que llueve el agua que viene del tío Juan, de todos esos lugares, nos avanza todo en este lugar. Y yo hace cinco años que estoy acá, ya compré carga de tosca, tierra, para poder solucionar un poco, porque era peor todavía. Y bueno, tampoco se soluciona, porque cada vez que llueve tengo que estar así. Ya en mi casa hice un murito, pero no... Digamos que es un problema que ya es habitual cada vez que llueve, que este lugar se inunde y por ende también su casa sufre esas consecuencias. Exactamente, sí. Y esta es la calle más transitada, ahora que empieza la clase para los chicos, veo que los pares le llevan al hombro, pero también acá tienen que salir con un tractor más o menos, porque no se puede pasar acá, es un cabo en esta calle. Y empezaron el empedrado, vinieron a quedar hasta el puente y dice que la empresa hasta ese lugar se hizo responsable y que de esto le corresponde a la municipalidad y que la municipalidad... Marcelo, cuando iba a pedir voto, vino y dijo que ya iban a poner el empedrado, que iba a faltar. A mí me conoce muy bien, me dice María, ¿y vos qué haces acá? Y bueno, estoy viviendo. Me dice, no, yo asumo mi... Cuando me quede de intendente le voy a faltar, le voy a empedrar y hasta ahora, hace cinco años que yo estoy acá y esto es un caos para caminar, para salir. Tenemos que esperar hasta que el intendente decida a ver qué va a hacer con esta calle o creo que tenemos que clausurar como hacen en todo lado para que puedan escucharnos. Yo ya tengo ganas de cerrar, clausurar y no dejar pasar a nadie, porque el colectivo, colectivo que pasaba por la Colibrí, ya no pasa porque no puede transitar más. La empresa que hizo el empiedrado, como usted bien, bien, entrando a la Jota de Silviera por la Juan Alfonso, hay un montículo de tierra, montículo de piedra, el asfalto no terminaba porque cortaron, quedó, ya se plancharon tres, cuatro vehículos, moto, vehículo moto, ya en varias ocasiones cada vez que llueve porque queda barro y se deslizante es. Y lo que pasó anoche fue algo de vuelta de lo que veníamos viviendo siempre en toda esa década que estoy viviendo acá, pasa la misma cosa, pasó anoche de vuelta, tipo cuatro de la mañana yo me levanto encontrando mi casa todo inundado y no solo el mío, porque ha sido que todos los vecinos tenían el mismo problema. Así que la verdad que no sé cómo explicarle y no sé cómo recurrir porque te agarra una gran impotencia porque una empresa vino y supuestamente cobró un, no sé, un vagón de guita, un decir así y la empresa hoy por hoy sabemos que es nochero pero no existe acá en la calle y varias veces ya hicimos denuncias en diferentes formas y no, nadie se acerca, nadie se hace responsable. ni el municipio porque el municipio me parece que tiene que tener a través de una empresa privada que hizo el empiedrado, el trabajo, también el municipio tiene que tener una persona responsable que hace, que le sigue la inspección del trabajo que hace la empresa para poder pagarle la empresa y yo creo que también esa parte también tiene mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad la parte del municipio, la parte de la inspección de obra pública de la municipalidad creo que ellos son los responsables directos en este tema también y ellos cuando pasó anoche nadie, nadie aparece, nadie, claro, tienen casa doble planta, tres plantas y no les interesa si se inunda el patio de ellos porque nosotros, pobres, nosotros somos trabajadores y ahí cayó un agua y estamos sufriendo la misma consecuencia hace un par de años atrás el sistema del empiedrado nuevo, o sea, de una cuadra arriba donde estamos parados ahora viene un tubo, un tubo grande que creo que es un metro, un metro y algo de diámetro resulta que acá parábamos nosotros de 20 metros más adelante, desde ahí empieza dos tubos y estamos parados arriba de los tubos acá y tienen en cada esquina y en cantarilla desagüe que eso está abasteciendo el caudal de agua que viene pero nuestro gran problema es que la empresa o el que hizo el proyecto no pudo o no sabe cómo trabaja en los días lluvia acá entonces, ¿qué pasa? nadie después se hace lavar la mano todo el mundo dice, no, la empresa fulano, la empresa fulano pero no, nadie se hace responsable yo creo que por ahí empieza donde se tiene que terminar esto porque es una obra grande de 10 cuadras, 15 cuadras de empiedrado que siempre tuvieron los vecinos, tuvimos siempre ese problema pensábamos que íbamos a solucionar o íbamos a quedar tranquilos dormimos tres meses, dormimos bien desde diciembre, enero, febrero pero ahora empezó la parte de lluvia y ya la primera lluvia no inundamos todo de vuelta entonces no tiene sentido el gasto que hicieron la cantidad de plata que hicieron la empresa llevó la plata y dónde se ve el beneficio a los vecinos para mí algo funcionó mal ¿algo funcionó mal?